A la vuelta de mi casa había una quiosquera que tenía un hijo, ¿viste? Y el hijo iba a la misma escuela que Nacho, pero... Para andar a rescatar a los Marcelos... ¡Uh, tenés una atrás, tenés una atrás, tenés una atrás, chapo! Andá a rescatar a Marcelo. No, no, qué Marce, déjame matar a los fragueritos. Yo lo quería mandar. Yo sí. Buena. Dale. Bueno, como te decía, la quiosquera tenía un hijo que era medio retardado, que se llamaba Enzo. Acá tiene mira 8. Y este tipo, Alejo, le hacía, digamos, todo tipo de bullying al chabón. Y una vuelta le agarró la computadora y le puso un fondo de una verga. Y le borró toda la carpeta de Windows, boludo. No podía desactivar el... El fondo... El fondo de pantalla era una verga, chabón, literal. Pará, pará, pará. Vamos a comerse. Subí, Inábil. Estoy subiendo, Inábil. ¡No! ¡Este es otro chabón! ¡Mátalo, boludo! Ayudó, es muerto. Estoy disparando. ¡No! Es que me quedé mirándolo, boludo. ¡Vení, Nacho! ¡Ah, Nacho no está! ¡Ven por cielo, el otro! Pudo haberlo matado y le pegué un tiro con el M24, pero sé que lo iba a matar de una y no lo mató. Le dejó vida todavía. ¡Qué hijo de puga! Quedó destrozo. Ahí, ahí está, Marcelo, ahí está. Ahí está, en el auto. Hijo de mil putas. Ya está, ya murió, ya murió. No, murió de una. ¿Lo mataste, Marcelo? Mirá, tiene un ornitorrinco colgado en el cogot, Marcelo. ¡Chop! La nutri, tío. La nutri. En el cogot. Hace frío, Marlock. Me mandó el... La nutri. Yo pensé que era... Era el destroza que había vuelto y se me tiró al lado. ¿Cómo no? Me disparó. La destroza, le destrozaron el auto. Hacete la autosuicidación. Matate, matate. Sí, sí, Marcelo está flasheando con la nieve todavía. Parece que se comió un hongo. Y плохías y... Auto. Costa. 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 Sal. Costa. Barcelona. Costa. Costa. Gracias. Gracias. Ahí está, ahí está saliendo el escritorio. Están mirando la partida, ¿en serio? Es que es rápido aplicar el juego. Ahí está, ahí está saliendo el escritorio. Está mirando la partida, Llorete. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Hijo de muro. Ahí está, ahí está. Loco. Loco. ¿Quieren que les cuente algo? Decime. Parece que nos rasgan a todo el laburo. Parece que nos rasgan a todo el laburo. No, 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 no. Sí, boludo. ¿Quieren que les cuente algo? Sí, boludo. Parece que nos rasgan a todo el laburo. Parece que nos rasgan a todo el laburo. ¿Y ahora cómo remontamos? La verdad no sé. Sí, boludo. Yo me siento simplemente un parásito, Grele. Sí, la verdad. Parece que nos rasgan a todo el laburo. ¿Y ahora cómo remontamos? La verdad no sé. Sin laburo. Yo me siento simplemente un parásito, Grele. Y vamos. Pero bueno. ¿Y qué pasó con eso que me contaste? De si sabes hablar inglés y todo el puterío. ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Aunque se trata. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Escuchemos al abarque. No entiendo. Hola, Estefano La cosa con esto del virus se está poniendo jodida, loco Si, debo no ser todo el hogar Ojalá no pase nada y sean todos rumores nomás No, la cuenta donde trabajamos empezó a trabajar gente a dos manos Y probablemente se caiga ese cliente Yo no me quedo sin trabajo, pero nos quedamos sin ese cliente Y la empresa para la que trabajo queda un cumbre No, ni otra cosa, Marcelo tenía razón ¿Viste? A mí no se veía demasiado blanca Pero le bajó mucho el brillo Ahora tengo que ver el brillo ¿Saltamos ahí? ¿Dónde se escucha? Ah, sí, sí Marcelo, ¿dónde es Marquez? Voy ¿Quién sos vos? ¿Naranja? Ah, yo también No veo la línea amarilla De mi muñequito No veo nada Le tuve que desactivar eso de la iluminación Porque me estaban encandilando Yo lo puse de nuevo Pero tenés que probarlo y bajar el brillo, bro Pero para qué, se ve mejor así Sí, ya sé que se ve mejor Se ve tipo Minecraft, si no Claro ¿Estéfano? Habla o no habla Estefano Mmm, está acá Es que todo Es que todo Es que todo Es que estaba hablando Pelotudo ese Estaba hablando en serio Yo no escuché nada No, yo no lo escuché Tófalo Estefano cayó acá con nosotros Es otra cosa con la iluminación, amigo No, no O sea Lo puse como Vos decís que hay que ponerlo Entendés lo que te estoy diciendo, gordo No, como ¿Por qué me decís Inabel? No me digas Inabel Porque sos malo conmigo, boludo No soy malo Me explica todo mal ¿Qué querés que me haga? Me tratás mal Hola, soy Pablo Escobar Y este es el tutorial para jugar al PUBG en el mejor gráfico Agarra y pone iluminación Gracias por todo Suscríbanse Soy una persona que está siendo maltratada por este jugador Si quieren donar algo para mis condiciones mentales Pueden hacerlo en mis mails Tomásacota.com Pueden mandarme dinero por Paypal o como quieran No hay problema Se acertan dólares Estamos muriendo Gracias ¿Quién va a juntar algo para esa mente? ¡Oh, me acaba llegando en correa! ¡Ah! ¡Ay, boludo! ¡Me quieren la verga acá! ¿Podemos buscar un auto? Yo estoy re... ¡Uuuu! ¡Me están cagando a tiro! ¡La concha de tu madre! ¡Ahí voy, chapo! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Bien! ¡Me cagaron así! Suena a Titanic ¿Te tomaron ya? No, despedos Lo tengo acá al frente Lo tengo al frente mí Lo tengo al frente mío ¿Y vos para dónde estás mirando? Lo tengo al lado mío, chau ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Trapito, la concha de tu madre! ¡Me manda a lo ir a... ¡Bien! ¡Bien! Estefano dijo me hacen bullying a la miércoles La asistencia de mierda Encima estábamos todos acá nomás ¿Dónde está el loco? Yo no me voy a matar ahora cuando lo cruce El otro está en la loma del oro No, ahí le está disparando a Estefano Entró a la casa esta Ah, se mandó Estefano también Ah, te choteé la casa No, me lo puse a mí también No, 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 no Toma, toma, toma Y vengo a darte esas cosas en la cola No, cómo nos mata todo Ah, está reservado lo que ahora quiero matar Está en el pecho Me tengo cara Siente la adrenalina Le dispararé un humito para distraerlo En el tiempo de la casa Así que nuevamente Malísimo Malísimo Me quedé sin munición Que manco, que manco, que manco, que manco Ahora se empieza a notar de a poquito Que el respaldar del sillón existe La iluminación pues lo era demasiado La iluminación pues lo era demasiado La iluminación pues lo era demasiado Hey, como te caga tiraí, fue excelente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el chapo poniendo todo su inglés al desprendedor desplegando el máximo nivel de inglés que tenía el nivel 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 de inglés gángster americano latino con el mes y quitaron y por hubato mi inglés es una mezcla entre narcos méxico narcos colombia se saque a los cuartos que estás al andrés si lo jugué ¿Qué estás hablando CJ? con chota sin chota que mal me anda este teclado de mierda y la concha de madre corre este hijo de mi puta no es que no me dejas agarrar la la que me anda el teclado de este pelotudo se me pone en el medio estoy todo con un cáncer jugando todo es de noche pendejo move on zone of a vijor en algún momento se hace de día o siempre es de noche wey esto es nuevo para mi pendejo no se si estoy jugando al PUBG o estoy en la casa de Disney contrapado contratado pero sabes que es lo que tengo tengo la vagina de tu esposa en mi aliento que buena película la de Ted no se porque hay mucha gente que no le ha gustado una mierda hay un puto cargado pasa que esas películas son para hacer los sitios básicos si me vienen a ayudar no me enojo hay que irte a la boca pringado estoy viendo para allá desgraciado sin chalecos y nada esto de la iluminación me ha bajado a dos fps se mencionó a quien le están tirando trapito va a morir en un santiamen de presión estoy yendo para allá pues yo también pendejo baja del techo cabrón ahora la temática es mexicano baja del techo pinche pendejata negrata dale tu si que estas pendejo pus 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 donde esta? ahi marque donde lo fui maldicion aqui estaba la mochila 3 pendejo no podia agarrar una pinche mamada no podia agarrar una pinche mamada ah que era una mamada pues no la tuya la de tu hermana wey nooo ay me asusté no me esperaba un tiro y me pegue un culipe que pasa como se suben ahí arriba para acá para la cima jajaja preguntas idiotas jajaja jajaja loco vieron alguna mira grande? aca tengo una grande jajaja 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 coptu de vos que para? donde estan tirando yo me bajo la mia a mi me rozo una bala recien no se si fuiste vos fue peta o quien fue? yo no capaz que fue kill kill? kill hey boludo estan tirando no sos vos chapo te ve justo encima quiere meter pánico jajaja jajaja vamos chicos vamos para otro lado eh ahi son un corchozo de otro jajaja jajaja quiere meter pánico no me esta cagando tío y si 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 oh 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 nooo nooo me agarraron de la izquierda a la puta este modólico me cagó a tiro o algo no se si puede se voy Marcela ah me tiré ahí ah me tiré ahí what are you doing pendejo? what's the fucking problem? nooo oh mira donde estaba al lado mio ay 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 sacamela de aca ay 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 확실히 ni 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 y ni Igual no se la dice fácil Gatié como un loco Como es el beatbox No I love him Bueno Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Cuando hace Cuando hace la caída Que chiste tan estúpido ¿Por qué me da gracia? ¡Dácalo! ¡Me voy a vestir de rosa! ¡Vamos vecinos de carnaval! Todos de carnaval Dale, dale Todo cualquiera Dale Te voy a contar Ahora Ahora que me busco en el inventario Ahí está Yo me puedo poner este A ver cuál tienen ustedes A ver Ahí va Ahí va Ahí va ¿Vos igual tenés trapito? Ahí va Trapito tiene el otro Yo también tengo ese Pero me deja ese Pero me deja ese Oh, más lo Ahí va Mirá Es el carnaval para marcelo No tengo carnaval Lo lamento Perdón por no ser tan drag queen A mí no me tocó Ella en la cabeza ¿Por qué no lo tengo? No si lo tengo No lo tengo Mirá Eso viene aparte, boludo Sí, viene aparte No viene toco Parece que es Parece Parece un dios Tolteca Omeca Es el Pablo Chapotatatl Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria En El carnaval Esos Esos Bustos En ese Corpiño De pecho ¿Qué tetas? ¿Qué tetas? ¿Qué tetas la de trapo, eh? Miramar Tres hombres en un desierto Marcela a llegar al lobby Bueh ¿Qué? Agáchate con el suelo Bueh 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 Ah, Apple Square work. ¿Qué hace el gato? Agus Purr Army. Power, power. Purr. ¿Dónde saca la repetición del...? Estoy grabando la secuencia de Marcelo, acachate con los nudos. Te regalan algo nuevo. Vamos a caer allá entonces. Muchas gracias. Es un dios, los tíos. Es el Pablo Chapotán. Soy Pablo Níos Cobar Gaviria. Y esos bustos en ese columbino. ¿Qué atrasado que está? Qué tetas, qué tetas la detrás. Sí, lo atrasé para poder grabar eso, pero... Ah. Marcelo llegará a la una. Falten a la una, a las dos y a las tres. Agachate con los nudos. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Qué lindo cuando te deja de confiar en que Gladys, ¿viste? Una sensación. Estoy apretando la W para ir hacia delante. No. ¿Sabes que no? No. Me están cagando tiros. Quisiera correr hacia la izquierda para cubrirme. No. No. Si yo quiero, no corres. Marcelo. No. 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 No te deja ver nada. No te deja ver un solito. Ey, después pasame la configuración para sacar esa mierda del costado donde te dice mantener pulsado para apuntar, moverse y toda esa poronga. ¿Vos todavía tenés todo eso? Si. No sé cómo sacarlo. Oh, si. Yo me había olvidado de sacarle eso. Y también para poner el pin porque no puedo verlo. Dame 24. ¿A dónde? Trapiño. ¿A dónde? Trapiño. ¿Dónde va a haber? Buen. Jajajajaja. Se le salía la cadena, boludo. Jaret, hijo de puta. Ya te estaba inhabil. Ya, ya. Pará un poco. ¿Qué te pensás que sos? Ah, lo voy a agarrar y lo voy a cambiar de lugar. No cambié nada. Jajajaja. Si la cambiás sos tremendo trabajo. Jajajaja. ¿Y qué cambiarías? ¿Y algo nuevo? De general. No jugarías más. ¿Dónde está, gordo? ¿Dónde está, gordo? ¿Dónde está, gordo? Ustedes me quieren escrachar diciéndole cosas a los homosexuales y sí. Jajajaja. 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 No me dispara, no me dispara. Jajajaja. ¿Mira? ¿Alguien vio? ¿Y ya que es tanto como eso viste, en este lugar? Me estoy pidiendo mucho. ¿Balas alguien vio porque... Yo lo tengo que dar. Jajajajaja. Se encontré... No, me pregunto si le van a dar ir. ¿Dónde...? No, mira tres. Bueno, no nada. Me confundí, casi me echaré a tener la mochila por dos. Dice cosas de la vida, son cosas de la vida, son cosas de mi historia. Acá viene en CKS. No era esa. Ah, yeah, 700 kilómetros nos separan. No, está bien. O sea, estamos haciendo una mierda. Che, ¿quién es este? Eh, ¿cómo se llama? Aus Army. No habla, le comien la lengua a los ratones. Estoy corriendo atrás de él. Estoy siguiendo a ver si me llevo a algún lugar bueno. Llévame a algún lugar. Llévame a algún lugar. No me toques, no me toques. Soy de trapita. Trapita, trapita. Tema, papi. Déjame las líneas para las M24. Tengo un par, señor. Ay, muchas gracias, ahí las voy a hacer con mucho gusto. Si también nos podías hacer unas jalitas de las otras. Muchas gracias. Me digo, sale venezolano, paraguayo, sale cualquier cosa de ahí. Y yo quería una bala y la bala estaba allá. Y a mí por 10.000 guaraníes no me van a llevar. Le voy a bofetear. Usted es un descarado. A mí me gustaría tener una jalita de 5.5 también para la M4. ¿Cuál es la M4 para vos? El que disparaba las de 5.5 es automático. Vos está medio piradito. Era brazuca, era todo. Me cayó el carajño. Me cayó el carajño. Loco, mira, nadie vio. Yo estoy acá con el desconocido, me dejan solo. Ah, no. Tres Smartflow. Ah, Smartflow está acá. Ah, ustedes están acá. Ustedes están acá. Ustedes están acá. Ustedes están acá. El único solo como si lo soy yo. ¿Cuál es usted? No, ese fue el Alexis Power. No sé a quién le tiró. Alexis Power. ¿Viste a alguien? Marcar a Alexis Powerinho. E, por ejemplo, aquí se la llama más singsalidad de Carlos en todas las cárceles. Me hizo elardi. Vale ahora. Muchísimas gracias. No sé. Y esto es patrocinado por El canal de Twitch de Marcelo Si no tenés nada interesante Que hacer esta noche El canal de Marcelo Marcelo tiene mucho contenido para vos No, no No, no tengo, no tengo No es interesante Asegúrese de mirar el canal antes de las 3 de la mañana Porque seguramente temprano que tiene que trabajar Contenido y apropiado para menores de 32 años Para menores de 64 años Ay no Murido, me aburro Estoy dando vuelta acá como un subnormal En tu condición En tu condición natural, digamos Gracias Voy a usar una adrenalina para que Para que Me den una medallita Escuchen, viene tocando bocina Vamos que nos viene a buscar Chacho Álvarez Ande Ah, mirá Uh, buenísimo ¡Alexis Power! Ahí viene, ahí viene ¡Aus! 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 Bueno, Alexi Es más fácil Alexi Power Ya está Esperá que no nos vea acá ¡Ajá! ¡Dale, Alexi! ¡Salte, salte! Ahí está, listo Nacho seguirá mirando Sabrá dormir Sabemos que es argentino Sabrá hecho una paz Sabrá ir a dormir ¿Cómo sabe que es argentino? Lo presiento en su pene Pues se llama Agustín ¿Y qué tiene que ver? Mirá si se llama Agustín Claro Iba a decir lo mismo Iba a decir una nueva estupidez El mismo chiste pedoro Para mí es Agustín Para mí es Agustín 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 Tengo cinco views Una tiene que ser Nacho Y qué épico el capítulo Es de casa Pero dijo que Pepe vuelve detrás transformó el rabino a su a sus funerales buenísimos a la mañana ¿Vos viste toda la serie de Friends? ¿Morcelo o no? No me acuerdo nada pero sí la vi ¿Y qué te pareció? Estuvo excelente, por ahí estuvo buena estuvo buena, a mí me gustó mucho El final, menos mal que lo hicieron así Sí, como todo se estiró bastante para mí la temporada 5 se podía haber terminado tranquilamente y quedaban bien Ey, ¿sabés qué terminé de ver ayer? Avatar La leyenda de Aang Ah, ya la vi Qué buena que está, no la había visto nunca yo Ey, igual Eh, esta año iban a sacar otra temporada, Friends ¿The Friends? No, iban a hacer una reunión por los 20 años, creo No sé No, no creo que iban a sacar una temporada Para mí fue lo mejor que sea el mundo Qué buena 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 Yo me escondí, él se fue a buscarlo Viste, hay dos tipos de personas Yo también me escondí Uh, acá hay más Ey, en la casa cerca de August hay gente Uh, me están haciendo bolsa Y a August ya lo bajaron ¿De dónde disparan, gordo? El 355 Está marcado Uy Va para la bocha Muere Está acá, está acá, está acá, está acá Ojo, ojo MOTA Le quise disparar y le pegué al Chapo Si me quitaste el poco casco que me quedó Quieto manito, quieto Hay otro, hay otro Me bajaron a mí Yo no veo nada Estoy en el humo recontralaveado Está ahí, está ahí ¿Dónde está trapo? ¿Está vivo o no? No, no, mataron Ojalá que te cojan, chavo Acabo de salvar a mi compañero Otra cosa que vos no sé Lo estaba levantando al otro Nada tiene el subnormal Es espantoso esto Y se dio un pase Mochila 3 Marce, ponete un traje de carnaval Ponete el traje de carnaval Ese es mi lucha Ok Ok No me gustó tanto Pero sin embargo saqué el tema No, no lo vi Gravity Falls 42 episodios Justo Innecesario La verdad que el AK tiene un recoil terrible Si Ah Jajajaja Volví a caer a la verga con los hijos Si, de la nada se había llenado de pendejos Jajajaja Nos quedaron a tiros todos Sobrevivimos Alguna batalla llena de huevos Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Viene otro, viene otro Espero que no me vean No, no, el de Marcelo Ey, acá hay adrenalina y botiquines Disparale, disparale Disparale a ti Vení, escondete, imbécil No, 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 no No ¿Cómo no le puedo pegar? No, no, no Oh, hay otra ahí Por cielo, la cucha Es madre Que quiero, que quiero Es moe Es moe O EsJa O O Gracias. Y ya se lo guarda, puto. Dale. Ahí va, ahí va. Dale. ¿Cuál es el nivel de aquí? ¿Qué persona está? Ajá. Ya se lo guarda, puto. Como acompaña celular y lo está viendo. ¿Qué pasa, trapito? Kiris. 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 Kiris Kun. Kiris Kun. Kiris Kun. Kiris Kun. Kiris Kun. Kiris Kun. Ok. Marca, marca. ¿Cómo atrasó? Oh, me pasó un anuncio La voz se quita Me reputeaba y después ¡Tan-tan-tan-tan-tan-tan! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué dice? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Alexis Power! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Faltá el Chapo! ¡No encuentra esa parte, bro! ¡El Chapo está yendo para cualquier lado! Tenemos gente, muchachos ¿Ya? ¡Oh, y son una van! En Jervan Hay dos teams, me parece No te digas mono No me falta respeto al mono ¿Por qué darle dos? ¿Por qué no lo conté yo? ¿Por qué no lo conté yo? ¿Por qué no lo conté yo? ¿Dónde está el SLR? ¿Por qué no lo conté yo? 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 ¿Alguien tiene uno en los gráficos? ¿Un toro rojo? No, nada Tengo una mira por tres Nada más para Rick Yo no tengo una mira Vamos al frente No, no va a ser al frente que ahí está el otro team Acá hay mochila por dos Acá hay una mira orográfica Acá hay una vera Acá hay una vera ¿Por qué no lo conté yo? No No, no No, no Quieres ser amigable No sé ¿Qué es tu amigo? ¿Tienes que ir a ser mi amigo? ¿Tienes que ir a ser mi amigo? ¿Qué es eso? Vamos, vamos ¡No! ¡Uy! ¡Aquí no! Estaba mirando el video y justo apareció este mutante. Uh, tenía un par de cocinios. Un par de cocinios. Necesito ayuda. ¿Cómo estás? Acá, va. Ahí otro más dando vueltas y no lo veo. Voy a tocar. Tierra de acá. Me siento seguro. ¡Quedate tranquilo! ¡No! ¡Qué asqueroso! ¡Eso es re perturbar! Quedate tranquilo. ¡Eso no me tranquiliza! ¡No! ¡No! ¡Me está acabando! ¡Tiro! ¡No! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! 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 Trapito, por favor! Trapito, por favor. Todo gasteando. Trapito, primero al chapo. ¡Primero, el chapo, primero! Trapito, por favor. ¡Voy, vamos! Oh, gracias. tenés para cuidarte el chapo y y y y y y y La musica La musica La musica La musica La musica La musica Trapito cuando te maten, streameame a mi Chiqués Me haces el favor Así las pelotoneses y mi muerte las puedo estremear y las puedo subir de arrestado. Le puedo decir, mirá mamá de finita mía. Tío, va, soy famoso, mirá. Escuchame, querido, me estoy muriendo. ¿Tienen un auto o algo para venir a rescatarme? Ahí estoy yendo. Ay, gracias. Te lo voy a agradecer porque me estoy muriendo, viste. Y lo veo a Marcelo corriendo, viste. Voy a mi auto masculino. Tu auto heterosexual. Llena testosterona. Vamos, vamos, vamos. No, el Stacy Maribú. Espere, venid. A ver. Tenemos M4, el auto masculino de trapo. Estamos en la loma del objeto. Espero que hayan traído kits. En esta vida. Vi a mi auto masculino de trapo. Lo fondo, lo fondo. Lo fondo. Esa no arruina la batería, bro. No, no. Ay, 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 ay. Ay, porque parece que hay que agarrar muchos negrados. Arruina de ella. Viste que Nacho siempre se pone paranoico en el puente. Te pones paranoica, Nacho. Me agarra. Tiki tiki. Se pone el ojito de él. Se pone el ojito. No había, no estaba ni Jesús en el puente, boludo. ¿Alguna vez te subiste al Mambo? Oh, encima estamos lejísimos. Ahí va, ahí va. Ahí va, dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, vamos, vamos, vamos. Dale que sale. Dale. Dale que sale. Chapo. Para, me da cura. Vamos en el auto ese que era más. No, no, no. Chapo. ¿Qué? Vamos a usar los tiros. Vamos. Ah, me quedé sin bala. No tenía bala para esto. Me quedé sin bala. Ah, él quiere tirar tiro porque no se le va. No tenía bala, que pobre de mierda. Te querés parecer a mí. Te querés parecer a mí, pero no puedo ir a la piel. Sigamos a la zona. Abrochados los cinturones que seguro hay que le podías esperando. Casi. Vos estás en acá como si nada. No te importa una pinga. Tirame unas vendas o algo. Capito. No, bendita. No, una bendita. Si me agarre un... Bueno. Tengo... ¿Qué dice? ¿Qué le venda? ¿Qué dice? Diga, si ven un bidón. ¿Un bidóncito de nastita? No, un bidón de peche de mi caro. Si ven balas verdes, avisen. Debo caer yo enfrente. Vení, chapo, acompañame. Así morimos juntos. Dale, dale. Yo también lo sí. Uh, ya empezamos. ¿Cómo se está? Cada dos en... Bueno. Uh, están acá, están acá. No, no, ¿qué? Firulais. Mate a Firulais. Yo mate a Firulais. ¿Qué es el botiquín, Firulais? No, te marqué. No, te marqué. Vi uno. Necesito un chaleco, chido. Estamos en un casino a los tiros. Acá hay un bidón, chico. ¿Lo agarro? ¿O lo agarre? No, acá hay un auto, igual. Bueno, yo te olvido. Tiene otro. Viene otro. Viene otro. Toco, si ven, mira, avisen. Marcelo, escondete. Escondete. Chicos, nos tenemos que ir, chicos. Vayan. Están disparados. Uy, tengo uno acá. Tengo gente. Vamos a la mierda, vamos con trapito, vamos. Vamos con trapito, vamos con trapito. Pará, trapito, trapito, trapito. Me va a tener que limpiar el orto con un trapito de la escogida que me van a dar. Listo, ahí lo maté. Yo necesito balas merda. Ya me quiso meter un granadazo, el asqueroso de mierda. ¿Qué hiciste matazo? Areti, hijo de puta. Ahí derecho hay una... ¿Qué grande el chavo? Maté cuatro, chabón, ¿viste? Yo solo. Está on fire. Ahí viene la zona, boludo. ¿Y dónde está el auto? No sé, pero por favor, aburre. Afuera. Acá hay un auto, acá hay un auto. Vayan, 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 vayan. Dale, no sea mencho. Vayan, ¿qué haces? ¿Qué sos? Dale que viene hasta acá, Kirise. Dale que está en la puerta. Llegó el remis. Dale que está el Uber. No sea virga. Tómatela. Manejamos más cariño. Dale, Kirise. Ah, no. Ahí está el piloto. No sé para qué tengo el coso este, si no tengo... Ah, la loca. Ahí está, ahí está, ahí están, ahí están, están al frente nuestro. Vamos. Tengo 30 balas, nada más, boludo. Vamos, que viene la zona, vamos. Tirate un poco a la derecha, si puede. Hay otro auto. Oh, son una banda. Prepara los huevos. Iba a hacer una pirueta, pero no iba a salir. Vamos, Kiris, vamos, Kiris. Vamos, vamos. Andale, mecha. Toma, let's go. Mandale ser rico. Dejalo que se maten, dejalo que se maten, dejalo que se maten. Dejalo, dejalo. Uh. Están allá arriba, están allá arriba. Son como... Uf, son dos equipos de cuatro. Vamos, motherfuck. Let's go, bitch. Estoy pensando si vale la pena quitar una vida. No vale la pena. No vale la pena. Subite al auto, súper imbécil. ¿A dónde va? No sé, ya es el misterioso. Es que si yo le dejaba a Kiris acá. Bajo, 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 a aquel, mirá. A la casa. Métete en la casa, métete, métete. Ay, que allá va la verde. Acá no más, acá no más, ahí va. Baje. Yo también necesito... Ahí va la verde, 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 ahí va la verde. Un chaleco, balas verdes, necesito todo. Ah, maldición. Tiene un avión. Permiso. Estamos gordos, no pasamos. Eh, balas verdes. Yo acá no encontré. No, te la está guardando para boca, no. No encontré, boludo. Acá tengo una caja, mirá, encontré dos, te cedo uno. Vení. Sí, yo también. Sí, muy compañero. Ahí voy para allá. A ver. Tener una mira, ¿qué mira tenés? ¿Quién dijo que necesita una mira? ¿Trapo? Yo tengo una mira seis para cambiarte, si quieres. Acá hay una mochila tres. ¿A dónde? Arriba de donde dejaste la bala. La mírala, la mírala. Ahora te la ve para acá, agarro la mochila. Eso es tan subnormal de no ver la mochila. Acá tenés una mira seis. Ah, yo quería una mira. Va. Arribatela. Damos una mira dos o algo. Acá, acá dejé una por tres. Ahora te busco una, don Marcelino. No te preocupes. Ah, acá hay uno. ¿Encontraste yo a algo? Vamos, vamos, luteo a otro lado. Me parece que tenemos gente eso. Cargador rápido, empleado y compensador. No, 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 no. No, 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 no. Siete, 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 siete. Ah, trapido. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No. Marca, sigue la peta, sigue la peta. Cae el manejado. Acabo de escuchar gente. Move your fucking ass. Casi me la ponen. Es momento de bajar de la auto. La gente a la derecha. Me la ponen. Peniso. Están todos acá, boludo. Una casita dos por dos. Oh, me la repuso. Oh, me la repuso. ¿Dónde hay gente? Marquen. Derecho, ahí está marcado con amarillo. ¿Dónde está la caja del buceo? ¿Dónde está la caja del buceo? Bueno, la están remiteando. Mira un avión. La repusieron. Tengo gente acá al frente, boludo. En moto, dos motos tengo. Acá hay una mira ocho. Le llevo una mira ocho a quien quiera. Ay, mirá cómo me la... Están mirando las motos. Es el tiro que me dieron. Son tres los locos encima. Estoy rejueado. No tengo kit, no tengo nada. Marcelino... No, no, no. Mirame, Marcelino. Agarrame tu auto, pelotudo. No, no puedo matarme. Mirame, me quiere matarme. No, no te lo he lutido, chico. Váyanme a limpiarme. Ay, me manzaba. Podría que haberme salvado, me lo... No, no. Estás todo puerto. Sí. Salgo, Long. Bueno. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Totoo. Ay. Ay. Gracias.